Cuando ya parecía que nada más podía suceder, pues se agregaron cuestiones. Ahora una nueva imputación cae sobre Elegante, sobre Elian Valenzuela, y tiene que ver con un teléfono que fue reportado como robado en el año 2021 y que ahora se agregó en el tema del allanamiento, como que ayer cuando lo citaron para declarar, quisieron que le amplíe la declaración respecto del teléfono, porque el teléfono había denunciado como robado en Palermo y como aparece en manos de Elegante cuando le realizan el allanamiento. Concretamente, cuando él va a ver al juez, entre todo el tema, porque ayer tuvo una audiencia con el juez, cuando él va declarando punto por punto, uno de los puntos sobre los que preguntan es sobre el teléfono. Concretamente, hoy hablé con su abogado, con el doctor Merlo, que ahora incluso vamos a compartir un audio donde él da su posición sobre el caso Elegante, pero le pregunté por el teléfono y él me dice que le llega en manos a Elian porque fue mediante un canje. Y que entonces la persona que le hizo un canje tendría que explicar el origen del objeto, que lo tiene que explicar Elian, porque él como que desconoció, no sabía que el teléfono estaba reportado. Te lo dan en una caja cerradito siempre, ¿no? Claro. No te lo dan así. Tomá, claro, así, claro. Sí, sí, sí. Evidentemente el teléfono sería usado. Sí, sí, entiendo lo mismo. Sí, con mancha de sangre capaz. Bueno, no, tanta data no tenía tanta... El tema es que... No, sí, el teléfono es robado. El teléfono es robado. No, no, eso es lo que estoy diciendo. Por eso te digo, el teléfono estaba reportado como robado en la zona de Palermo en el año 2021. Cuando ayer, entre todos los ítems que le pregunta el juez, le pregunta por el teléfono, Elegante, o Elian, se niega a declarar. Y cuando le pregunto hoy al doctor Merlo, concretamente por el tema del teléfono, la respuesta que recibo es esta. Que él lo recibió mediante un canje y que no es Elian el que tiene que dar explicaciones, sino la persona que se lo facilitó mediante un canje. Bueno, pero... No creo que asesora mal también a su cliente, porque si realmente él compró... Vamos a pensar que no es un canje, que lo compró y se lo compró alguien usado. Claro. Él no puede decir, yo lo compré, desconocía que era robado. Ah, como que lo compró de buena fe, claro. Bueno, pero negarse a declarar... Ya da su pie. Ahí no lo ayuda, claro, sí, sí, no lo ayuda definitivamente. Voy de última a explicar lo del canje y que le pregunten al del canje, digo, ¿entendés? O sea, eso, pero no negarte a declarar. Bueno, vamos a escucharlo al doctor Juan Pablo Merlo, que recordemos que antes lo representaba el doctor Cipolla, luego cambió de abogado, ahora lo está representando el doctor Merlo. Y esto es lo que piensa su abogado defensor respecto de la situación en general que está viviendo Elegante y de cómo él, desde su óptica, ve la causa. Que en una persona que no tiene antecedentes penales, corresponde a mi criterio que él espere el juicio, llegado al momento que se están dando fechas de acá tres años, en libertad. Entonces a él no se le obstruye lo que es su carrera laboral, y no se le obstruye ciertas condiciones que un chico de 23 años tiene estas nuevas ideas de inventar un ritmo, y por ahí de generar trabajo, y de él mismo poder estar con su familia, con su hija. Me parece que yo soy de la idea, por lo menos esto en lo personal, que en la cárcel tiene que haber verdaderos secuestradores, verdaderas personas que cometen delito, como en el caso de violaciones, robo, que en los lugares de detención haya gente que cometió delitos. Y cuando una persona no tiene antecedentes y todavía no fue condenada en ninguno de las supuestas acusaciones que tiene, y esos juicios, a nuestro criterio tiene que estar en libertad esperando el juicio y no cortándole la función laboral y todo eso. Entonces esa es nuestra posición. Bueno, ahí explicaba entonces el doctor Merlo cuál era su posición, y obviamente en relación a su defendido, desde ya. Que básicamente resumiendo este audio, él lo que dice es que entiende que su defendido no tiene que pasar el proceso porque están dando fecha para juicio de acá a tres años, entonces como que bueno, en este lapso de tres años, como que poder recuperar la libertad y hasta que se lleve adelante el juicio y que cada una de las partes pueda determinar y finalmente la justicia, si esto sucedió, si no sucedió, y eventualmente recibir una condena. Por otro lado, porque si hablamos con el doctor Merlo, también hablamos con el doctor Sigal, que es el querellante en este caso, y les voy a leer algunos textuales y ya con esto terminamos. Hoy se presentó, les decía que se estaba bajando ya la ventanilla, literalmente, y hoy se presentó, tanto por parte de la fiscalía como del particular damnificado, el pedido de apelación a lo que era la prisión domiciliaria, el beneficio de la prisión domiciliaria y lo de la tobillera que habíamos explicado el otro día. Y concretamente yo le pregunto por qué apelan esta decisión, o sea, concretamente ellos en qué les afectaría o por qué les molesta que se le otorgue este beneficio. Y les voy a leer textual, dice, el peligro procesal está fundamentado en que desde que se denunciaron los hechos, o sea, está hablando de su cliente, ¿no? Sufrió amenazas constantes la víctima y también los abogados, el retorpecimiento es por parte de su entorno, o sea, como que puedan entorpecer la causa estando elegante con prisión domiciliaria. Y esto fue denunciado en la fiscalía. Más cuando prendieron fuego el vehículo, él sigue insistiendo y se lo sigue adjudicando al entorno de elegante y el peligro de fuga también. Él lo presentó todo esto en la fiscalía, toda la documentación que avala esto que me está diciendo porque por eso me dice que... Por eso, incluso la misma fiscalía hoy apeló y tengo la documentación, pero ahora, bueno, para no mostrar la documentación, pero digo, tengo la documentación que tanto la fiscalía como el doctor Sigal, en beneficio de su defendido, presentaron la apelación. Y por eso nos oponemos. Valenzuela tiene cuatro procesos en el mismo departamento judicial. Nos trataron de extorsionadores, esto me parece todo un título, y es una estupidez porque nunca solicitamos dinero y menos cuando apela la fiscalía, como diciendo que tampoco es que ni siquiera que son ellos, la misma fiscalía también está apelando la decisión del beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces, bueno, este es el panorama en un escenario que hay un detalle que es no menor, ya empieza a correr la feria judicial, pero estas cuestiones que están vinculadas con estas detenciones pueden ser tratadas durante la feria, así que quizás la semana que viene haya más novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!